Gabriela, te lo juro, no me di cuenta que era Ryan. Claro que te diste cuenta, mi chino. ¡La otra vez! ¡Se la chupaste en ese baño público! ¿Y yo qué, Troy? No me has hecho nada. Ya no puedo más, Troy. Debo decirte la verdad. Nunca me tocaste, ni siquiera mis tetas. Me parece que eres gay. Acéptalo ya, dime si no querías mi sostén. ¿Y para qué? No ves que a pedo me calenté. Quería coger. Me engañaste con Ryan ante ayer. Nos pide la mano caminando en la calle. Sospejo, trabuto y te la meteré. Aunque groso estés. Así, Troy, que eres un gay. Ay, qué caliente que quedé. Contra el armario me masturbaré. Mejor no, creo que a casa me iré. Ay, 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 ay. Mi vecino que es un bombero me podrá satisfacer. Mejor me voy, ya que tiene turno a las seis. Espérame. Estoy cachorreo, ya me mojé. Que venga un linchera, que me agarre y me violé. Quiero una verga que me llené. Espérame. Ay, no, qué mierda. Ahí viene mi exnovio gay. No te vayas. Que necesito tus sostenes. Cómpratelos. Sabes que no hay deuda ya. Sómpratelos. Aunque sea, deja uno. Déjame ir que me escurro. No me toques, que me corres el rin. Es que no te quedas bien. No toques mis celos. Acepta que eres gay. De Dios en los andres. Soy una maluda, no puede ser. Ahora no toques. Te explicaré. Pusas de mí, maquillate. Ya no sé. Me compran delante ayer. No es verdad. Nos pide la mano, caminando en la calle. No lo recuerdo bien. Sobí contra puto y te la metí. La puta madre. Me robaste el colgante. Yo lo de mierda vas a ver. Anda a robarle a Sharpay. Estás en pedo si pensás que te iba a dejar el colgante. Ahí es con lo que me costó. Ahí estará Reyyan en su casa. Necesito llorar. ¡Mi amiga! Mamá ying! Ayy! Ayy. Gracias por ver el video